Dios de milagros, Dios poderoso, Dios imposible, es maravilloso. Quiero tu gloria, ve, yo creo en tu poder, glorifícate, manifiestate, respóndeme Señor, yo creo en ti. Aquí estoy, delante de ti, ya las fuerzas se me acaban, siento desfallecer. Quiero sentir que estás aquí, con tu mirada puesta en mí, necesito un milagro, un milagro hoy de ti. Dios de milagro, Dios poderoso, Dios de imposible, es maravilloso. Quiero tu gloria, ve, yo creo en tu poder, glorifícate, manifiestate, respóndeme Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti. Ayer sentí temor, y hoy no siento, ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro, ayer estuve sola, y hoy no estás aquí. Ayer sentí morir, y hoy vivo en ti. En medio de tu, tu me levantas, y aun en la enfermedad, tu me levantas. Cuando tú me levantas, tu me levantas, que tu poder se manifiesta aquí. En mi vida, porque tu misericordia, mi Señor, me sustenta cada día. Dios de milagro, Dios poderoso, Dios de imposible, es maravilloso. Dios de milagro, Dios poderoso, Dios de milagro, Dios poderoso. Dios de milagro, 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 Dios de milagro Señor, yo de ti, de milagros, Dios poderoso, Señor, yo de ti, de milagros, Dios poderoso, Dios poderoso, Señor, yo de ti, de milagros, Dios poderoso, 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 Dios poderoso Con tu mirada puesta en mí Necesito de un milagro Un milagro hoy de mí Dios de milagro Dios poderoso diga él Dios de imposible Maravilloso Pero gloria a mí Chegueo en tu poder Glorificate Mariquezate Dios de mí Dios de milagro Dios poderoso diga él Maravilloso Dios de milagro Dios poderoso No sé imposible Maravilloso Quiero tu gloria Dios de milagro Yo creo en Dios Sangre y suplente Y que Dios que lo imposible Lo hace posible Yo creo en Dios Yo creo en Dios Todo poderoso Yo creo en Dios Que cuando todos se van Aparece de la nada Y pues será su poder Y yo creo en Dios En Dios En Dios En Dios Yo creo en Dios Amor y suplente Y en Dios Que lo imposible Lo hace posible Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Todo poderoso Creo en Dios Que cuando todos se van Aparece de la nada Y pues será su poder Aparece de la nada Y pues será su poder Y pues será su poder Y mi milagro Es poderoso Es imposible Yo creo en Dios Yo creo en Dios Yo creo en Dios No creo en ti